Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niña y hundirme a vivir Nada me importa la gente Que opina y se mete No me han de entender Cómo explicar que te quiero Que me sonre y muero Al verte pasar Cómo explicar que te amo Que no fuiste mía Y lo serás jamás Cómo explicar que me duele Hasta el aire que juega En tu pelo y tu andar Viva si escuchas mi canto Sabrás que es el llanto Que lloro por vos Poco me importa la gente Que opina y se mete No comprenderá No comprenderá Que no es el llanto Viva mi Que no es el llanto Cómo explicar que te amo No comprenderá No comprenderá No comprenderá Ay, si pudiera en tu pecho Tener el sosiego y encontrar la paz Y acariciando tu pelo Encontrar el sueño que no puedo hallar Ay, si tu boca me diera Callada la forma del amor de amar Encontraría un motivo Para seguir viviendo De poder luchar Quiero aprender de memoria Con mi boca y cuerpo Muchacha de abrir Y recorrerse entraña En busca del hijo Que no ha de venir Música 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 Música